Te doy amor Te doy un beso y una rosa Te doy la gloria de una sonrisa Y algo más Te doy amor ¿Y qué me das? Te doy un beso y una caricia Te doy la historia de mis angustias Y algo más Te doy amor ¿Y tú qué me das? Te doy un beso y una rosa Te doy la gloria de una sonrisa Y algo más Te doy amor ¿Y qué me das? Te doy un beso y una caricia Te doy la historia de mis angustias Y algo más Te doy amor ¿Y tú qué me das? ¿Y tú qué me das? Te doy amor 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 Te doy amor